Hola que tal amigas y amigas mezcaleros, los saluda Iván Gómez y hoy te quiero compartir 4 datos super importantes que probablemente no conocías del mezcal acompáñame ¿Sabías que el mezcal tiene un origen asiático? Así es, el ancestro del mezcal es el licor de coco Estudios indican que los indios chinos, filipinos en la época del reinato trajeron su cultura y sus métodos de destilación de este licor Sin embargo, en territorio nacional, adoptamos la tecnología que trajeron estos inmigrantes cambiamos la materia prima por agar ¿Sabías que la temperatura ambiente influye en el proceso de elaboración del mezcal? Así es, en el proceso de fermentación, entre menor sea la temperatura, mayor trabajo le va a costar a las levaduras convertir los azúcares a alcoholes Entonces, es cuando se ve mermada la producción del mezcal en tiempos invernales ¿Sabías que Venezuela también tiene mezcal? ¿What? ¿What the fuck? A ver, tranquilo amigo Chairo nacionalista antes de que empiece a decir que ¿Cómo Venezuela va a tener mezcal que no está en México? Explico Hay una especie de agave que se llama cocuy Esta especie se da en Venezuela, Colombia y México Sin embargo, obviamente en Venezuela no se puede llamar mezcal Le llaman licor de cocuy ¿Por qué se dice que es mezcal? El proceso de elaboración es completamente similar a como se hace aquí en México Entonces, por eso es que se dice que Venezuela también tiene mezcal ¿Sabías que el mezcal tiene propiedades curativas? ¿Cuántas veces en comunidades mexicanas o guajajeñas no hemos escuchado lo siguiente? Vieja pues, pásame el mezcalito que me está doliendo las piernas de las riumas Me lo quiero untar Es real Pues bien, esto se debe a que el mezcal contiene una propiedad química Que se llama nerolidol Esta propiedad ayuda a la absorción de propiedades curativas en la piel Es decir, funciona como un conductor eficaz Así que no te sorprendas cuando te encuentres una crema o una esencia con este compuesto Pues bien, amigas y amigos mezcaleros Esto ha sido todo en el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si así fue, denle like, compartan y suscribanse a este canal Y no me voy sin antes decirles un bonus tip ¿Sabías que el mezcal es la única bebida destilada? Que al término de su proceso nos da propiedades olfativas y gustativas super marcadas A diferencia del whisky Que tiene que pasar por un largo proceso de añejamiento O de reposo en barricas de roble Para que podamos disfrutar de estas notas Recuerda que disfrutar es no excederse Y te veo en el próximo video ¡Chao! 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 ¡Chao!